Y se nos ocurre que el momento es propicio para convidar a todos los verseadores participantes de Cuba y Puerto Rico para que participen en una ronda con décima. Vamos a ponerles un pie forzado, vamos a decirles que le canten a un pie concreto y ellos en el estilo particular y propio de cada uno, acompañados por Edwin Colón y David León, que improvisen sus versos. El pie forzado que se me ocurre, el pie forzado que se me ocurre es el programa Tenderete. Sí, sí, Geray, muy bien eso es el pie forzado y que canten los canarios y los cubanos. Los cubanos y los puertorriqueños, ¿y los canarios qué? Es que tú no vas a sacar la cara por el punto cubano que se canta en Canarias. Arrima el hombro que tú también eres poeta. Ya veremos, ya veremos. El programa de la Tenderete, ronda de décima. Ándale, el estilo más brillante de Puerto Rico. Ándale, el estilo más brillante de Puerto Rico. Ándale, el estilo más brillante de Puerto Rico. Allá en la TV mundial, este programa especial, de que la alegría emana. Mi jíbará morincana, mi jíbará morincana, a verlo se compromete, con alegría acomete. Con el honor más debido a este programa, querido, el programa Tenderete. A este programa, querido, que escuche a Canarias, el programa Tenderete. Me han dicho que este programa se ve en 32 países. Me han dicho que este programa se ve en 32 países, para que tantas raíces tengan una misma rama. Me encanta este panorama, es normal que no me entiendes. Y Alexis se compromete a imponer su piel yoruba, hasta que se ruede en Cuba el programa Tenderete. ¡Gracias! 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 En este espacio, el folclor tiene su impresión más alta. En esta clase el folclor Tiene la expresión más alta Pero ya está haciendo falta Un cambio de locutor Si hace falta más color Cuba eso le promete Y si Juan paga el billete Y David me invita al viaje Yo soy el nuevo fichaje Del programa de Enderete Tenderete es un pulmón Que da aire a quien se inspira Tenderete es un pulmón Que da aire a quien se inspira La cultura en él respira Y haya su oxigenación Hace que la tradición Echa pueblo se respete Para que no esté al gabete Por el mundo triste y sola Tiene la red española El programa de Enderete Se ha equivocado Emiliano Quiere ser presentador Se ha equivocado Emiliano Quiere ser presentador Pero hay quien lo hace mejor Que el repentista cubano Pienso en Cristina Pienso en Cristina Y leí en vano Los versos que ella promete Cuando más años concrete La que es una niña ahora Será la presentadora Del programa de Enderete Siempre nos toca decirle A Dios desde la emoción profunda De todo lo que hemos vivido aquí Desde la emoción profunda Que queremos hacerle llegar a ustedes Deseando que la Virgen de Candelaria Nos mande su bendición a todos Nos de salud Y nos sigamos viendo cada semana Los queremos mucho